Pues miren, si tenemos la honra de que se encuentren aquí en situaciones tan prestigiosas, importantes, unas internacionales y otras nacionales, y no nos alcanzan las fuerzas para que tenemos esta realidad. Un hábitat, una institución mundial, haciendo cosas para una dimensión global. Hacer algo que está mediando, temas urbanos, de movilidad, Mariana ha sido una excelente expresión de cambio, le han metido un impulso importantísimo y en el grado de don Alejandro Nieto me parece que muchas cosas deben de pasar a partir de su grado. ¿Qué decir de IPP con Bernardo? Un joven estudioso de la materia, una institución en carrera de divulgar estudios en temas de desarrollo humano, de bien, de relación, de movilidad, de transporte, etc. Son fundamentales, pero si no lo creemos, sí es porque no lo creemos. Ángel decía, hace ocho años yo no creía. No te preocupes, Ángel, nadie. A te sientas mal, estoy acostumbrado. Yo te puedo decir que, si nos sentamos hoy con todos los transportistas, casi te puedo asegurar que en 99.9, aquí estamos, no me queden. Cuando llegamos nosotros en un proyecto de vida, adelantarse es peligroso. Algunos hace muchos años los que no vengan a ver. Adelantarse a los tiempos cuando no vemos lo mismo. Y siempre pongo el ejemplo, seguramente un día nos encontramos con autoridades, con proveedores, con distribuidores, con transportistas, y yo les decía que esto era un plato. Y tú, Ángel, me decías que estaba loco, que eso era un plato. Y la autoridad decía, pues, ¿qué te pasa? Eso es como, me huele como a taza, tú lo veías como a raso. Y cuando no podemos ver lo mismo, pues es imposible avanzar. Hoy lo que hace Ángel en la presentación de este documento y con los reconocimientos de los presentadores es que empezamos a ver lo mismo. Sea lo que sea, pero ya lo vemos más o menos parecido. Decía, Bernardo, el tema de la movilidad, el concepto de movilidad, y cuántas veces he dicho don Alejandro y tú, ya que hay que hablar mucho y muchas veces para que otros se suban. Porque parece que estamos medio solos. Pero ni con 20 a 1 hábitat, ni con 12, se da cuenta, con 30, se da cuenta, con muchas años también, con muchos años, las cosas las vamos a cambiar. Por eso necesitamos el esfuerzo de todos, permanente, constante. No se va a desegar el camino. Y también en esa ocasión, acá cuando tuvimos de los nueve conocidos, estábamos con Mario, el terreno más. Y recuerdo que cuando me tocaba dar la presentación, había dos personas. Y Mario, muy apenado, me dijo, mi sensación para ti, que no me sea compañera, yo no sé como quiera. No, soy padrillo, la cancelamos. Solamente dos, le dije, así fuera uno, vamos a hablar. ¿Te recuerdas? Y así fue, y así hay que hacer conflicto. Uno, dos, los que sean, estamos olvidados de enfrentarlo todos los días. El tema es que la autoridad llega y se va. Llega y se va, llega y se va. Llega y la cambia. Llega y se cambia. Y entonces cambia cada rato. Eso es muy complicado para darle continuidad a las cosas. Pero contra parte de los transportistas, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, pero no cambiamos. Muy complicado. Las ciudades, en el planteamiento de mis compañeros, fueron construidas desde arriba del vehículo. El que iba manejando su coche, decía, como que falta una calle más ancha. El que iba arriba de su coche y de tráfico, como que falta un puente, como que falta un túnel. ¿Sí? Y como no se subió a un transporte público, entonces pasaba lo que se veía. ¿Quién les torna a quién? Los 80 pasajeros o 100 que van apretados en un camión, ¿no? Por los 50 carros que les torna a los que van en el uso. Yo creo que finalmente, a partir de las expresiones de cada quien, todos tenemos que hacer lo que nos toca. ¿Sí? Todos en lo de todos. Cada quien que haga lo suyo. Yo no quiero seguir, muchos años seguir, hablando de esa frase que he tenido, con el delirio que nace para maceta del correo con base. Tenemos que superar, a través del trabajo constante, del profesionalismo de nuestra capacitación. El tema de dónde va la inversión, pues todos hablamos de lo mismo. Y me parece que cuando todos criticamos lo mismo, yo no quisiera ver a que el modelo de la deputada, o el secretario de la comunidad, o el funcionario de la ciudad de un otro nivel, porque pareciera que es como la frase, duro contra los ricos hasta ser igual que él. Después ya no hay que quejar salir. Duro contra los políticos hasta ser políticos. Ya arribita, ya no nos pegamos. ¿Qué pasa cuando tomamos el correo? O sea, ¿qué pasa? Que no podemos cambiar las cosas, aún con toda la voluntad de la comunidad. Es que has hecho un excelente trabajo. Aún con toda la resistencia, es de todos los lados, porque cada quien incluso hay que hacer. Por eso todos se lo dejamos en la ciudad de un sur. El tema de una política de transporte que privilegie un servicio de calidad, y que privilegie el transporte público. Pareciera que equivocamos el discurso, respecto a la realidad. Hablamos de las mayorías, pero ocupamos el recurso permanentemente de las mayorías. Y platicaba con alguien en la mañana, pero hablamos con todos. Si yo no entiendo por qué están, me lo digo así, yo no entiendo por qué están asignando, o el recurso se le pide a los transportistas y a los camiones más caros, con mucha tecnología. Y después se iba a pensar, bueno, ¿estamos más en tecnología? ¿O hacemos más con mejorar el servicio? ¿Qué le urge al usuario? ¿Qué le urge al ciudadano? Vehículos con alta tecnología, con aire controlado, lo que queramos, o le urge un cambio en la prestación del servicio, que eleve la satisfacción de él y la experiencia de él. Las dos cosas son importantes, pero ya nos dijo alguien, ¿el dinero de dónde vas a ir? Pues tampoco de los transportistas. Si nos piden ayer, les aseguro que no nos vamos a preguntar. Es un tema complicado. Se dijo aquí, yo escuché a los personas, y todos los que están aquí son muy buenos en el que escuchan. Aquí estamos los buenos. Y no hemos podido cambiar nuestra realidad. La pregunta es en dónde estamos más. ¿Qué estamos dejando de hacer para que las cosas cambien? ¿En dónde no nos hemos articulado? ¿Qué estamos haciendo? No nos hemos tratado de hacer para que las cosas cambien. Entonces, nosotros nos hemos podido poner de acuerdo, para ser congruentes, ¿sí? En esta posibilidad de trabajar. y el tema es que también comentaba es que es caro hacerlo es caro hacerlo y por favor el cambio les aseguro a todos que va a ser más caro lo hacemos juntos y ya sabemos la regla de la vida por eso al enseñar hay que voltar atrás de repente a recorrer otra vez o lo hacemos juntos o nos corremos juntos esperámonos en los foros que queramos para seguir reformando debemos de dejar de sentir que somos los suficientes capaces, competentes y otros creando que los que estamos aquí lo vemos direto pero cuantas veces una instancia de gobierno dice yo solito puedo entonces vemos el error en el proyecto 1 y en el proyecto 8 vemos los errores a la primera reducción que sienten capacidad sobrada de ir si somos a resolver el problema y lo único que es en ese momento y repito bueno yo creo que en esa medida debemos hacer un acto de conveniencia y si ya estamos aquí yo agradezco mucho la alta investidura que nos acompañe y sobre todo la generosidad que se han molestado en tomar estas tareas porque podemos hablar de los altos impactos que tiene en la economía un día nos vamos a matar por parte de otro no le hicimos caso al cine y luego al rato se ocupaba más del 12% de la supuesta de la sentencia y luego al rato decíamos y pensábamos que la droga siempre ha estado subidos y cuando nos salieron la llave se quedó con un problema ¿a qué le estamos apostando? podemos llegar a un precipicio se nos olvida de repente que ahí va esta princesa hay que recordar que para ellos y por ellos todos estamos trabajando finalmente quiero decirles que no se vaya de ahí tan rápido porque queremos compartir un libro de honor en este importante momento la verdad es que tienen que reconvocarlos yo siempre he dicho y yo me siento que la gente que se va a hacer y lo mucho poco que hemos aprendido es gracias a ustedes solo hemos tenido la iniciativa tú te has dado cuenta que no nos detendemos porque he hecho las diferencias son constantes tener el grado de esa aplicación de encontrar actores nuevos no nuevos porque estamos chavos sino nuevos porque no los conocemos y porque es urgente la necesidad de saber qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer y ahora lo que está aquí me traigo un poquito pero gracias por acompañarnos se fue Miguel Elizalde de la PAC y ya decía la PAC no se sentaba con nosotros los productores de camiones y para que también se fue como para qué necesita hoy tenemos un espacio de transporte necesitamos una vez dije que no quieren hacer esto necesitan hacerlo más muchas veces he hablado contigo Bernardo la importancia de que digan dónde nos sumamos dónde nos tomamos para tratar esa iniciativa esa necesidad de hacer cosas por la gente para la gente por los políticos porque no puede ser esta situación nos esperamos en el vino del vino muchas gracias a todos aplausos gracias